El Shopping Center 3 de la Avenida Paulista Justo estoy parado en el medio de la Vía de los Ciclistas Bien, voy a seguir con mi recorrido antes que me atropelle un ciclista Una de las curiosidades que me he topado es con esta tienda que dice Mundo Verde Y la presentación de la fruta seca Miren, es una presentación que realmente provoca comprar, llevarte algo a casa Les voy a mostrar los precios Mundo Verde Estoy en la línea 11 con dirección Estación La Luz Pero me tengo que bajar antes Solamente les quiero mostrar cómo ha quedado el tren Estaba completamente lleno No entraba ni un alfiler Pero en esta estación que les voy a mostrar Aquí es donde bajaron todos, acá Y se está dirigiendo a esta estación de la luz ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete!